Aunque este fin de año no habrá actividades masivas, la Policía de Tránsito ya trabaja todo un plan para la atención. Como parte de ello se incrementarán controles en carretera, principalmente en la noche, en horario de la restricción vehicular debido al incumplimiento que se está dando. Recuerde que la restricción está de lunes a viernes de 10 de la noche a 5 de la mañana, mientras que para los sábados y domingos de 9 de la noche a 5 de la mañana. Además, de lunes a viernes de manera diurna se mantiene la restricción según el último número de placa. Lunes las placas que terminan en 1 y 2, martes 3 y 4, miércoles 5 y 6, jueves 7 y 8 y viernes 9 y 0. Recuerde que respetar la restricción vehicular sanitaria ya no implica el retiro de placas ni la acumulación de 6 puntos en la licencia, pero sí debe cancelar una multa de unos 110 mil colones. De la Policía de Tránsito se intensifican los operativos por las actividades propias del mes, que es diciembre, si bien es cierto no vamos a tener festival de la luz, no se va a tener tope y demás actividades, pero la afluencia de personas en lugares, centros de recreación o lugares turísticos se mantiene, entonces la Policía de Tránsito continúa con los controles. Vamos a reforzar lo que son los controles en ruta, como se ha hecho en años anteriores para el mes de diciembre, y en paso se va a estar regulando lo que es el tema de la restricción vehicular como tal. La intensificación va en eso, en el tema de que va a haber más personal o más presencia en horarios más que todo tarde y nocturnos, que es donde está la mayor afluencia de personas, pero se van a mantener los controles, por así decirlo, rutinarios en el tema del COOL. Ahora, si se sorprende a una persona que está fuera de la restricción o que no cumple con las excepciones, se va a sancionar igualmente. Entonces no es que tenemos que la restricción no está, si está, lo que no está es la pérdida de puntos y el decomiso de las placas. Solamente se mantiene la sanción correspondiente y la intensificación sí se va a dar, se mantienen los controles con el tema de la restricción, pero se intensifica con otros controles que de la mano cubre que va a venir un mayor control con el tema de la restricción. También se harán megaoperativos con las diferentes autoridades. Igualmente de la mano con la Municipalidad, la Comisión Nacional de Emergencias, Ministerio de Salud, Fuerza Pública y demás entes, vamos a hacer los controles correspondientes, se van a estar haciendo megaoperativos en algunas ocasiones para estar controlando todo lo referente, cada uno en su área, pero de manera conjunta verificando la situación y el respeto que les esté dando de lo que, en este caso particular, lo de la emergencia. Hacer un llamado y conciencia, como lo decía el doctor, no somos burbuja, somos compañeros de trabajo o reuniones entre las comisiones, pero en ningún momento podemos bajar la guardia y seguir adelante para ver si sacamos al país adelante. Han visto varias tomas donde hemos visto la escolta masiva de ambulancias, es lamentable lo que está ocurriendo, pero a nosotros depende si queremos seguir o ser parte de la estadística o salirnos de todo eso.